Hola, bienvenido a Art Attack de Disney. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que, al ataque. ¿Te gusta? Bueno pues haz la prueba. Tus propios minerales con pegamento blanco y papel de cero. Ya se nos acabó el tiempo, pero espero el próximo programa con muchos más Art Attack. Adiós.